Veo con gran alegría que este hospital del noreste, el hospital El Pío Torre, está totalmente terminado. Tiene la más altísima de las tecnologías para los diagnósticos por imagen. La provincia ha hecho una inversión de 450 millones de pesos entre edificios y equipamiento de última generación. Es un paso más en mejorar la salud de nuestra población.